Muy buenas Alfredo. Oye, tu sindicato policial llevó un asunto y yo quería que lo comentáramos aquí, porque claro, estamos hablando mucho de la remodelación de la Guardia Civil, de la sustitución del cese que hicieron fulminante del coronel Pérez de los Cobos, pero claro, es que ha habido una persona, el responsable máximo, director general de la Policía Nacional, Pardo Piqueras, que ha estado imputado por determinados movimientos en los ascensos, descensos, subidas, en los mandos de la Policía Nacional, claro, con lo cual, empiezas a verlo y dices, oye, ¿aquí qué está pasando? Porque desde luego hay una cosa que sería inexplicable, que solamente fuesen los intentos del gobierno de Pedro Sánchez a controlar la Policía Judicial, capacidad de actuación de la Guardia Civil. Si quieres controlar, tienes que controlar los dos grandes cuerpos, obviamente, el que tiene la UCO, la Guardia Civil, y el que tiene la UDEF, la Policía Nacional, el que interviene como Policía Judicial en unos casos y el que interviene en el otro. ¿Ha habido movimientos por parte del Ministerio del Interior o a través de Pardo Piqueras de remodelar la cúpula, mandos, ascensos, no ascensos, condecoraciones, Alfredo? Pues yo creo que te puedo decir que algún mando dice que tienen cierta presión para callar y no decir nada. Esto lo dicen bajo cuerda, así de todo lo tengo que decir, porque al final, bajo cuerda. A mí me reconocen todo lo que denuncio, nos reconocen todo lo que hacemos, pero en presencia de otros compañeros, otros mandos, callan. Con eso yo creo que te quiero decir todo, Carlos. Y después, con respecto a las medallas, ¿sabes qué? Se consiguió ganar en el Tribunal del Contencioso la medalla de plata a comisarios jubilados. Y, sin embargo, el señor Marlaska ha dicho que otra vez se lo ha vuelto a poner incumpliendo la sentencia de la Sala del Contencioso, porque deben ser mandos muy suyos o deben ser mandos que se lo merecen más que muchos compañeros que realmente se lo merecen y tenemos lo que tenemos. Y luego la recolocación, Carlos. ¿Sabes que, aparte de abajo, tienes la sanción ahora del compañero Samuel Vázquez por denunciar el modelo policial, por denunciar que tenemos más presiones por estadística que por trabajo efectivo policial, dos años después, por no sancionar al jefe de prensa, de su cuerda, evidentemente, sanciona a Samuel. Y, sin embargo, vemos cómo sistemáticamente hay mandos o jefes o condecorados o recolocaciones en mandos en embajadas, en la de Moscú, por ejemplo, al jefe de la UIP, que se recuerda estuvo contra la marcha de la dignidad, que yo pedí el cese y, sin embargo, en su momento, y ahora, sin embargo, le recolocan en la embajada de Moscú. Por tanto, Carlos, seguimos en más de lo mismo. Es decir, no hay un concierto claro, no hay un acuerdo y un cumplimiento de las órdenes o instrucciones o leyes claras dentro de la corporación y estamos, como siempre, peleando los tribunales para que nos den la razón que no nos dan vía corporativa. Es decir, que podríamos decir que a lo mejor no ha sido tan visible el tema Pérez de los Cobos en la Policía Nacional, pero que sí que estáis con la misma órbita de politización, Alfredo. Claro, es que, Carlos, aquí es mucho más fácil. Es decir, al igual que hay un reglamento para cambiar a los mandos, a los responsables de la Guardia Civil, en la cual tiene que caber una causa y tiene que justificar el secretario de Estado o el ministro de Interior, en la Policía Nacional no pasa esto, Carlos. Es decir, cuando entraron ellos, colocaron a su cúpula y, por tanto, la mantienen durante toda su legislatura. Porque yo siempre he dicho, y una de las cosas por las cuales a mí me tienen, voy a decir gato, es porque yo siempre he dicho que si pusieran al mando más responsable, más preparado y más formado, no pasaría esto, que llega el PP y pone los suyos, y llega el PSOE y entra los suyos. Y, sin embargo, sistemáticamente, cuando entró el PSOE, colocó a su cúpula, cuando entre el que entre, pondrá su cúpula. Y esto es lo que no puede ser, Carlos. Deberíamos tener a los mejores, a los más formados, por méritos, capacidad, antigüedad, para que rijan nuestros designios, vía corporativa y vía social. Y, sin embargo, tenemos a mandos, como dicen ellos, de libre asignación, de confianza, que los colocaron cuando entraron y que los mantienen en el tiempo. Oye, estaba comprobando la información y, efectivamente, el director de la policía ha sido imputado, ha sido imputado por esos movimientos, pero es que también fue imputado, y leo literalmente, un juez imputa al director de la policía, creo que ya ha sido retirada esa imputación, pero, vamos, la cuestión ocurrió y la noticia existió, un juez imputa al director de la policía por no dotar a los agentes de protección contra la COVID-19. Por todo esto, no ha habido ningún movimiento político, no ha habido ninguna decisión de esta persona no puede continuar al frente, sé que los casos cayeron, lo sé perfectamente, sé que esas imputaciones han desaparecido, pero, hombre, una persona, que además, yo creo que hay que recordarlo, Pardo Piqueras, venía de la órbita directa de ser la persona de confianza de un señor llamado Bono. Y, además, incluso con la empresa a la cual iba y venía, iba y venía, han aparecido contratos intercalados con esos periodos. Eso no supone, para Fernando Grande Marlaska, ninguna pérdida de confianza. Sin embargo, el coronel Pere de los Cobos, por no darle información judicial, eso sí, información declarada secreta por la jueza, eso sí es un cese por pérdida de confianza personal. Así es, pero, Carlos, es que la policía judicial está considerada en la Constitución, en el artículo 126, te voy a leer textual, y está bajo la dependencia de jueces y tribunales del Ministerio Fiscal en las funciones de averiguación de delitos como garantía de la independencia y eficacia de la justicia. Esto, el señor Marlaska, como juez, lo sabe. Como juez, ahora está en excedencia, es una actividad o como quiera decirlo, él lo sabía. Por tanto, tiene más indicios. Y, por tanto, lo que están haciendo ahora es si cabe una demanda por prevaricación. Mira, dice de los mandos policiales. A bote pronto me acaba de ir a la cabeza, si recuerdas, el mando policial que estaba cuando las manetas de Delcine, Aeropuerto Barajas, ha sido recolocado como jefe superior de Canarias. Yo ahí te lo dejo para que tú lo alargues si quieres. Qué casualidad. Sí, sí. Personal de confianza, ¿no? Claro. Por eso digo que al final, para que veas, que se reconoce... Ha debido tener un atisbo de sinceridad Fernando Grande en Marlaska cuando ha hecho su redefinición de lo que es personal de confianza. La falta decir personal de confianza y cierras la frase con lo mismo, Capicúa. Personal de confianza, personal. Porque debe ser de confianza suya, no del Estado de Derecho, no de la policía, no de un gobierno, no de la representación democrática, no. Personal de confianza, personal, personalísimo. Así es, pero te he puesto el caso de ejemplo que me acabo de venir a la cabeza, Carlos. Pero es que es más, la ley de medallas y condecoraciones de la Policía Nacional es del año 64. Del año 64, es decir, preconstitucional. Y sin embargo son muy sociales para muchas cosas, son muy sociales para Franco y demás, y no son capaces de cambiar la ley de reglamento de la Policía Nacional de condecoraciones. ¿Por qué? Porque así pueden dárselas a sus mandos amigos como y cuando quieren. Y tenemos que ir a los tribunales para imponer esa situación. Por tanto, te he dicho, un jefe puntual que estaba cuando casualmente, cuando el tema de la maleta de Delcy es recolocado de jefe superior de las ciudades canarias, a partir de ahí, Carlos, tú como periodista puedes investigar y tirar de la manta que seguro que llegas a más casos. Alfredo, nada, última pregunta. ¿Cómo es el trato? Es decir, vosotros os sentís respetados, la dotación que necesitáis os está dando, tenéis los uniformes que necesitáis, los chalecos antibalas, el material necesario. Ahora, tú me lo has puesto a mí muy fácil antes, ahora te lo estoy poniendo yo muy fácil a ti. Porque claro, la última disputa ha sido que han pretendido, gracias a Dios se ha parado, pero han pretendido incluso pasar la ley de seguridad ciudadana por el Parlamento y aprobarla para que si os quitara, por ejemplo, a las UIPs, a las unidades antidisturbios, se les quitaran las pelotas de goma. Mira, tienes que ver con más de mil heridos en Francia lo que está pasando porque tienen que entrar cuerpo a cuerpo los policías antidisturbios. Es decir, son tan irracionales y tan inconscientes que si no tiran pelotas contra los violentos tienen que tirar gas que tienen una distancia muy cercana y por lo tanto es muy complicado entrar. Y el cuerpo a cuerpo siempre sales perdiendo porque hay muchos más policías heridos que manifestantes. Aquí en España, de momento, no se ha conceptuado ningún herido, y vamos muchos años de democracia, Carlos, en los cuales por la utilización de medios antidisturbios racionalmente haya sido lesionado de gravedad o incluso fallecido. Es decir, no ha habido ninguno. Por tanto, la Policía Nacional somos referente a nivel internacional en control de masas. Aunque no lo quieran ver y contemplar y querían, es como bien dices tú, querían quitarnos la utilización de medios racionales a la hora de ir contra los vándalos o contra los violentos. No sé con qué oscura intención, desde luego. Yo tengo, por ejemplo, mi persona, Carlos, yo llevo 37 años en la policía, tengo la misma pistola de hace 37 años, la cambiaron hace 10-15 años, a mí, Alfredo Perdiguero, no se la han cambiado. Yo no tengo... Llevas la misma pistola que hace 37 años. Así es. No sé si es conveniente, Alfredo, dar esta información, porque claro, si yo soy un malo, o sea, aprovecho inmediatamente para ir a por ti. Bueno, que no venga ninguno porque te puedo asegurar que aunque sea antigua la pistola... Pero me parece, me parece indecente, o sea, lo digo literalmente, me parece indecente, me parece indecente. Los policías, mis policías tienen la HK, yo tengo la PK, ya digo que es pistola obsoleta que se ha cambiado durante estos años atrás a todos los compañeros como arma más pequeña, más moderna y menos pesada que la mía, pero que como igual, yo no tengo chaleco, es decir, chaleco simplemente, fíjate todo este año, perdón, el pasado, Carlos, los compañeros que marchaban de Haciendo Segura Ciudadana, por ejemplo, de Madrid, se marchaban a Barcelona o a Ciudad Real o a Valencia, tenían que entregar el chaleco antibalas para ver en Valencia o en Ciudad Real quién se lo daban, si lo había o quién lo tenía o debía dárselo. Es decir, los chalecos antibalas que son personales y evidentemente es como un EPI que es un equipo de protección individual, aún así que entregarlo y te vas a otra ciudad para no tenerlo. Es decir, lo tienen, los de Segura Ciudadana será un tercio de la plantilla y los otros dos tercios no tenemos chaleco antibalas. Es decir, yo tengo que trabajar y evidentemente vamos a la calle y vamos a Cuerpo Serrano porque no tenemos chaleco antibalas. Y como eso, Carlos, te voy a decir, van haciendo remodelaciones de comisarías obsoletas, caducas, antiguas, que se caen, pero van tapando parches porque evidentemente o no hay para edificios o no constituan edificios más seguros y más modernos y tenemos que estar sindicalmente peleando para que se contemple. Y aprovechando la ley de Segura Ciudadana, perdón, la ley de riesgos laborales es lo que tenemos que denunciar para que de una puñetera vez nos hagan caso y hagan algo por cambiar estas comisarías obsoletas que tenemos no solo en Madrid sino en toda España. Bueno, Alfredo, dedicaremos un día contenido y un programa entero a qué está pasando con cómo se os tiene en las comisarías a cuartelamientos de la Guardia Civil y demás. Porque ahí sí que me sumo y además retomo tu palabra ya está bien con esta puñetera porquería. Es de vergüenza, yo lo digo abiertamente, cuando entro y veo cómo trabajáis vosotros, que os dedicáis a protegerme a mí, que sois mi garantía de derechos y libertades, que sois mi garantía del cumplimiento de la ley, que estáis dispuestos a dar la vida por mí y veo cómo os tiene el gobierno y digo el gobierno con todas las letritas porque nosotros pagamos impuestos más que de sobra para que se os dé un trato digno. Es de asco, de asco cómo se tienen a las fuerzas y cuerpos de seguridad en España. Es de vergüenza. Entras a una comisaría y dices, pero cómo se puede tener a unas personas, funcionarios públicos con su oposición, se les puede tener trabajando de esta manera. Da asco, lo digo con todas las letras. Asco, asco. Y un apunte más cortito, Carlos, al igual que son muy feministas para muchas cosas, te digan a cuántas compañeras le dan el chaleco antibalas que se lo dan con pechos. Es decir, el específico para mujeres parece que en algunos casos no hay y tienen que llevar chaleco de hombres porque no hay para mujeres. Ahí te dejo otra. Pues nada, Alfredo, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por lo que hacéis con la porquería que os dejan, de verdad. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre. Un abrazo muy fuerte.